Música Mira, te mueres para ver Lo que tengo que hacer para estar bien Nunca más me perdí algo para mí Nunca más me perdí algo para mí Nunca más me perdí algo para mí Yo nunca te sentí conocido Y la suavidad de amar hasta el fin, y Dios ya cambió en lo que escuchar, y cambió para liar esto que no sé qué es. Y cada cosa que quiero, se va sin vencer, y Dios, siendo el tiempo y el corazón, con el vento, siendo las baladas que te vi, se crearon para ti, y no quiero engañarte, mi amor. Amén. 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 Amén.